cuánta gente aproximadamente creemos que vayan a venir porque esa otra cosa que siempre viene bastante gente cuando cumpleaños de anayeli estamos hablando bastante porque porque pues si cuando cumplimos cuando hacemos cumpleaños normales entre nosotros hacemos la mona cumpleaños entre nosotros la familia de ya que vino la vice cumpleaños no nos invitó a nada la chiclín la familia de ella y nosotros creo que más que más el diablo sólo entre nosotros que más que más que más como como que hiciste el cumpleaños pasado veces recordámelo a que nos invitaste a que nos invitaste y no de eso estamos hablando que vos nunca nos invita a nada la mona se lo hicimos un día antes a la chiclín un día antes al diablo un día antes y vos porque no lo podía hacer un día antes para todos nosotros vaya es que vos sobre esta caña cuando nos ha invitado nos prometiste ir a faica y cuando cumpliste no les he dado una fecha aproximado es todos los años una comida todos los años tiene que ser una comida pero si alguien de buen corazón aparece ahí una sorpresa bienvenida sea pero ahora la pregunta es por qué no nos invitas a nada porque no tengo ni para una guardia pero ya aunque voy a que me estamos ahorita en octubre noviembre diciembre enero faltan casi tres meses si vos ahorra un dólar diario para esa fecha vas a tener aproximadamente 80 dólares para mi hija aunque sea pupusa no importa lo que sea azarca lo que importa lo que importa eso eso frijoles y huevos no importa nosotros no pedimos gustos tiene y sólo la intención vaya entonces frijoles que cree que me invitó al diablo una vez frijoles y huevos pero yo voy a hacer mejor tortilla frita con quesiva vaya eso mira sabes que otra cosa no puede pastelito de empanada eso no puede hechas por vos y decirle mi cumpleaños quiere celebrar con ustedes plaga y le he preparado esto bonos de la comida de los 15 todavía desgraciada no importa la fecha a veces si quieres ahora en diciembre celebramos tu cumpleaños lo importante que no invita es algo que hiciste el año pasado el año pasado lo que hice fue que usted me dio el día libre me dijo el antepasado este fue este año el año pasado el año pasado fue un en vivo que hicimos ahí afuera del contacto el año pasado fue una taquiza taquiza o taqueada no aquí se hicieron aquí como cuando ahora no 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 ahora hasta hasta cocinera se ha pagado mamá parte si yo lo vi estaba estaba como la once y media era más como la once y media más o menos terminaron de preparar lo que lo que van a hacer entre los dos no han dormido como a las 7 7 y media no a la hora de ejercicio no a la hora de ejercicio pero dice que es bien raro que se partió a la fe y dice que es fuego en las manos ah la quemó la quemó pero que raro porque eso pasa rápida rápido no pero con solo que se ponga es que si a mi también me pasa con solo que se ponga sal en la mano no será que se ha hecho alérgica a los no creo porque no aguanta una gallina congelada tiene para que no pero con el yelo más está quemada no pero es que no es quemada es la el chile no es que quema el ardor ya le va a pasar ya le va a pasar qué le parece no pero entonces este mira choco choco si éste están usando de centro vos tenés que buscar el centro para acá pues si yo le dije yo le dije a chugas yo le dije a chugas preguntarle dónde va a ser le dije porque de ahí donde se ponga choco de ahí de ahí se va a empezar todo no por la conexión que hasta ya están la nata de la guía ahí quizás se agarró de esa pero sabes que aquí me gusta como se mira la decoración porque está centrado pero el sonido está aislado el sonido que lo muevan para allá yo decía que es centrado de la cancha para acá no pero sabe 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 también que sabe que también que la decoración también está acá entonces esto está alineado con la decoración tienen que poner las luces más para allá sí exacto entonces las luces tienen que mover cada mamá es que a la hora de llegar les va a tocar ir a buscar las luces allá igual no quedaría centrado o aunque si esto lo pasara parece que es porque ibe no porque no quedaría bien no porque aquí está el centro por eso no quedaría choco pero el puro centro para que quede así este genis vos le dijiste que ahí pusieran allá también a ellos yo no dije ya lo otro que te digo te va a decir es de que si vamos a dejar el sonido aquí para arreglar esto medio entonces la decoración si se puede pasar para allá porque si a eso que si ella nos da la actualización de todo rapidito lo movemos para acá por la comida que él para la cena pero no es poco el sonido es que todo tiene que ir la comida la cena el baile todo tendría que haber sentado no 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 es que es que vaya esto va a ser el la idea la idea era que esto fuera centrado entonces la mesa le íbamos a poner así como media luna a donde estuviera el sonido esa es la idea pero si es la decoración la pasan allá entonces entonces si todavía está bien porque le ponemos la mesa siempre así en forma de taja de media luna tomando el centro el sonido y la decoración allá que le dijiste bien y le dijiste que había ido hija que lenta ya se mueve despacio que puede vaya le ayudamos no es que ya sabemos que tenemos que mover las cosas con cuidado vaya entonces para qué sería aquí aquí en este cuadro no aquí aquí para agarrar el centro de las dos columnas y así queda el sonido a un lado y la decoración a otro sería aquí sí de estos dos aunque no esté centrado centrado pero en esta parte de acá pero hay que poner también el hilo la manta aquella la blanca cubriendo esto de acá y las vejigas en plano blanco entonces eso te iba a preguntar que hablando de decoración tenemos también ella me trajo cuatro bolsas de 50 traen cuatro 50 vejigas y le pedí ayúden ahí por bajilo ayúdenle a ellas y le pedí unos listones pero se los olvidó traerme no, 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 para que no vayas trabar nada porfa pues sí que pediste unos listones pero se los olvidó traérmelos listones pero si lo vas a traer un poquito 200 poquito para ti todavía no viene la muchacha que va a traer las manos ya está entonces va a venir es que yo recuerdo que me dice que querían ver bien lleno de globos aquí que no importa el color porque ahí no se consiguen de las mismas ya no tengo de las mismas ah algo que usted sabe los colores que va a usar algo que conviene que corazón no lo vi miel y ella es familia de la otra que viene a veces a decorar ¿de quién? de la otra que antes trabajaba en el banco agrícola no pero si vienen juntas verdad es que hay varias ahí mismo allí en Caracusa y que prácticamente hacen es que siempre viene otra comida que se parece a ella porque no se ve un clave ella tiene el puesto de una comida chino que se parece a ella pero no es chino verdad no ah porque es ah de decoración ah de decoración no se parece a ella la que viene la que usted dice se parece a ella en los ojos claro también a ver porque tiene que familia de ella también puede ser hermana de ella o algo así creo que ajá tiene los ojos bien claro sí pero eso no cuesta nada armarlo ese ovalado está fácil de armar yo puedo soldar si es que eso está facilísimo yo me quería hacer la misión de hacer el aro el aro y luego buscar unos ganchos para pegar ahí para poner el mantel si me entienden no tanto lo que hicieron en la decoración de Berkey no que? ah ok ok pues si es que yo le digo un aro 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 pero aro metálico como sea con el pero saben lo que es con el humo bien pero la decoración de Berkey sabe a mi no he molado pero yo me voy a hacer una ya van a ver pero esta arca está bien cansado ahorita también tiene que serme ¿De qué no se siente bien? Estoy llorando hasta allá. ¿Quién? ¿Ya tenías bonita? ¿Llorando hasta allá? No, bostezando estaba. Es que ayer me dio calentura y estaba con dolor de cuerpo. ¡Hija! Pero mire, claro. ¿Qué dice ayer? Ayer es ayer, ahora es ahora. Si ahora en la mañana en el ejercicio con calentura estaba. Vaya, ahora fue en la mañana y ya estamos en la tarde. Por eso y ando con todo, ¿eh? Ah, vaya, vaya, vaya. Al súper 200. Estaba como lista para ponerle un reto a esta dicha sea posible. ¡Ojo huevo de aquí! ¡Ojo huevo de aquí! Sí, bailando, pues. Estaba bailando bien galán. Pero es que la Angie, si esta dicha no hay que activarla, saca puro a huevada la va a hacer que activen. Si es que no sale corriendo igual que el envío a todo el tiempo. Ya me iba la chicleín que a los huevos te va a meter. Ah, no, te lo vas a tomar. ¿Qué fue a usted yo? Ya vimos que sí se puede tomar los huevos, va. Ya vimos. ¡Para que vean! ¡Sí! ¡Sí!